Como ya es tradicional en el periodo de fiestas patrias, las escuelas municipales de la comuna de San Antonio realizaron la muestra gastronómica. Cita de exquisitez es organizada en esta ocasión por la escuela de párvulos Peter Pan, y fue la propia directora del establecimiento quien destacó el compromiso de los padres en esta actividad y durante todo el año, siendo pieza fundamental en la educación de los niños. Estoy feliz, la cantidad de gente que vino, impresionante, y todo está saliendo precioso. Los señores aquí de la escuela de ingenieros se pasaron hoy día con la muestra que nos hicieron. La verdad que no tengo más que palabras preciosas para decir y agradecer a tanta gente que nos ha apoyado en esta actividad tan linda. Sin los papás, nosotros la verdad que las escuelas no somos nada. Los papás son nuestro gran apoyo. La actividad que contó con la participación de directores, docentes, padres y apoderados, se llevó a cabo en el salón de actos del grupo escolar, donde se hizo gala de lo mejor de nuestros platos típicos, deleitando al jurado con cada presentación. Miguel Ángel López, director del DAEM, destacó el trabajo realizado además en la actividad. Felicitar a la escuela organizadora de este evento, que es la escuela de Pablo Peter Pan, quien con todo su equipo de profesores, asistentes de educación y su apoderado, han logrado que esta fiesta, este plato único, en el mes de la patria, haya resultado excelente. Entre las preparaciones presentadas en la ocasión destacaron las tradicionales empanadas, anticuchos, la chicha, mote con huesillos, ceviches, cazuela, costillar y hasta un asado de cordero, entre otros. Preparaciones que fueron evaluadas por el jurado y los comensales que llegaron hasta el lugar. Cabe destacar que la ceremonia estuvo amenizada por la banda instrumental de la Escuela de Ingenieros Militares. Para nosotros fue gratificante participar en estas actividades que van en estricto valor de las tradiciones nacionales. Felicitar también al colegio que organizó, al Colegio Peter Pan, de esta actividad que salió realmente hermosa. Como en toda competencia debe haber un ganador y en la ocasión el jurado tuvo la difícil misión de elegir a las mejores preparaciones obteniendo en los primeros lugares la Escuela de Párvulos Rayito de Sol, que se quedó con el primer lugar. En la segunda ubicación quedó la Escuela de Párvulos Peter Pan. Y en el tercer lugar, la agrupación de ex-docentes Profesores por Siempre.